¡Qué bien golpea! ¡Qué buena oportunidad! ¡Atención porque el balón pega en el travesaño! ¡Y dispara! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Eso puede acabar en gol! La jugada era muy clara pero la defensa ha conseguido conjurar el peligro Impresionante trabajo defensivo Manolo acaba de darle un infarto a más de uno Mira, el gol estaba ahí pero no ha entrado opaco El colegiado ha tenido dudas pero yo creo que ha acertado Pues yo, si no es por esta repetición no me hubiera mojado ¡Es una suerte para todos poder verlo!